La tuvimos en el programa de nosotros cuando recién fue madre y cada vez más guapa, de verdad la tuya es impresionante. María Eugenia Garraina, una imperdible en esta instancia. Sí, estoy muy feliz de poder estar acá en el Copibu de Oro. La verdad es que le quiero agradecer a todos los profesionales que me ayudaron para verme así esta noche. A Mauricio Cid, que estuvo a cargo de mi peinado y mi maquillaje. Las joyas son de joyería Felipe Urzúa, son puros diamantes negros. Estoy fascinada. Y el diseño, el vestido es de mi amiga Angie, lo diseño especialmente para mí. Así que estoy muy contenta de poder estar en esta alfombra roja tan glamorosa. ¿Qué le parece que esto haya crecido tan rápido y con tanta fuerza? Al principio costaba creer en una alfombra roja acá y hoy ya es una realidad. Es que en realidad como que antes era la alfombra roja de Viña del Mar del festival y no existía como nada así tan glamoroso. Y la verdad es que desde que apareció esta alfombra del Copibu de Oro están bastante a la par. Acá está todo el mundo de televisión, de radio, de todos los medios de comunicación, gente importante de distintos ámbitos. Así que en ese sentido sacarle sombrero a toda esta organización del diario La Cuarta y Chile Edición, obviamente por televisarlo. Y la verdad es que estoy fascinada acá porque hacen falta estos eventos llenos de glamor acá en nuestro país. Y son contados con una mano porque está el Festival de Viña del Mar, su alfombra roja y este. Apostamos a eso entonces, le pido una vueltita para nuestra cámara. Es María Eugenia Larraín. No puede faltar, no hay gala en este país sin María Eugenia. Un saludo entonces. Gracias. Gracias. Gracias.